Todas las huellas que te pasan Son heridas Salvaje el corazón Salveme nuevamente Voy por un instante Al abrazo de mi vida Me encontrarán un gran abrazo de mi alma Lo que hayas quedado es contigo de tu amor Salve aquel corazón Y nuevamente No te canses, no me pidas Aquello mal amado Lo que estoy dentro Habrá que estar ahí para saber Todos los sueños que pusiste en mí Se han venido Se ganó Se acuerda Se acuerda Aguas de mis ojos Hasta que habrá nada de mejor Salve aquel corazón Te acuerda Te acuerda Te acuerda En la vida Te acuerda Te acuerda No me dejes Ser así Si Conocer Te acuerda 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 La luz en el aire con el sol Ando nuevamente Tanto la oportunidad Hasta olvidarte No me vengas ir a ti Sin conocerme No me vengas ir a ti No me vengas ir a ti Queremos esa alegría